El residuo de pescado es problemático. Se pudre muy fácilmente, genera focos de contaminación. Muchas moscas o el mal olor. El municipio tenía el problema de que no había un lugar para poder aceptar este tipo de residuo de pescado. Yo como ingeniera, o sea, alguno lo que busca es solucionar problemas. El residuo aparecía tirado por todos lados, en espacios públicos, en las cunetas, esparcidos en distintos lugares de La Paloma. Incluso se paró durante una semana la pesca porque no había dónde poner los residuos. Entonces el municipio nos solicita de buscarle a solucionar problemas. Hay pescado sin tapar, tíralo ahí. Gracias. Bueno, menos mal que no tapaste. Ahora está a punto. 48 cajas. ¿Le va a dar para empujarlo? Yo tenía experiencia en compostaje, con distintos tipos de residuos, pero con respecto al pescado no sabíamos nada. Y ahí es que decidimos empezar a hacer pruebas de ver si el compostaje con el residuo del pescado funcionaba. Todo lo que no se come del pescado, nosotros lo recibimos, el 100% que se genera en La Paloma, lo recibimos y lo mezclamos con otros residuos vegetales que también se generan en la localidad. Se hace una mezcla de esos materiales, se airea, se voltea, se controla la temperatura y demás. Se agregan microorganismos, que es como una de las innovaciones para mejorar las características, acelerar el tiempo de descomposición del residuo. Disminuir los olores y demás, dejan de contaminar y a su vez impactan positivamente en un lugar, por ejemplo, en el que no tenemos tierra, generar fertilizantes y generar tierra fértil y tierra de calidad. Se generó un recurso que era recontra necesario en nuestra comunidad. Hace un año y medio era pescado pudriéndose. Viste acá, esto es como un piezo de pescado que se pulveriza. Viste, esto es como una vértebra que la apretás y se deshace. Este es el sustrato premium, que es un sustrato listo para usar en cualquier maceta. Ya tiene el compost de pescado incorporado, o sea, tiene los nutrientes y tiene las características físicas, digamos, que hacen como un suelo ideal para cualquier tipo de planta. Se usa para trasplante, para orquídeas, para florales. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo te va? Bien, estaría un cerro aquí abajo. Claro, hoy se está muy bien entrado. Genial. Y de semilla y agarro. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y usas el compost así puro? No, ahora que lo voy a dejar que no lo voy a plantar, usas tu compost y lo mezclas con esto. Pero prefiero que sea algo más local, ¿no? Que está bueno, que está acá, que sabes que... Bueno, también es una solución, porque el pescado va para ahí y está buenísimo que alguien se haga cargo de eso y lo composte todo y que vuelva como al circuito del mismo lugar, ¿no? Y esto era todo arena y se transformó en... Sí, un parque. Impresionante. Ahí hay arazá. El nogal. Este es un nogal. Ah, el nogal. Sí, sí, el nogal. Vamos a ir acá al puerto a ver si vemos algunos de los equipos pescadores que tengamos la suerte de que veamos algunos... Está la zafra de la anchoa. ¿Están trabajando acá? Por ahora, vamos a ver si sale algo. Ya bajó, ¿no? ¿Bajó la cantidad de anchoa? Sí, dice que viene alguna. Vamos a ver si es verdad. A ver. ¡Nos vemos mañana! ¿Están fileteando? El tema que mañana lo que vamos a cortar es brótola. Sí. Brótola y creo que algo de parque pescadilla. Pero vamos a recadar temprano. La relación con los pescadores es diaria. Al inicio fue bastante difícil porque obviamente que había una incertidumbre de lo que estábamos haciendo. No entendían de qué es lo que estábamos hablando muy bien. O sea, lo que teníamos que hacer nosotros era bastante innovador a nivel mundial. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron viendo de que funcionaba, de que a ellos se les solucionaba el problema. El apoyo fue siendo cada vez más. Y hoy en día, o sea, no hay un pescador que te diga esto no me gusta cómo funciona o no lo quiero. Pero hace cuatro, ¿cuánto hace que están ustedes? Ocho años. Eh, que están ellos, nosotros nos hemos salvado. Nosotros nos hemos salvado. Tenemos que tirar y nosotros ellos. Yo llamaba, yo llamaba a ella y a tal hora puedo ir y siempre teníamos un arreglo. Siempre teníamos un arreglo. Bueno, esto sí lo podemos mover a juntarse con lo otro, con el grande. Mi padre ha sido una ayuda fundamental en todo esto. Si bien es gracias a quien yo adquirí todos estos conocimientos y esta pasión por compostar residuos y por darle valor a lo que nadie ve. O sea, yo desde chica aprendí a compostar y a hacer humus de lombriz. Mis padres tienen un emprendimiento de compostaje. Desde chica yo me acuerdo de ir a distintas industrias en las cuales se desechaba algún tipo de residuo y en el cual nosotros podíamos utilizarlo y aplicarlo en el proceso de fabricación de los fertilizantes y en el compostaje. Lo que nosotros logramos es mostrar cómo con un mínimo tratamiento se puede generar valor, se puede generar un recurso a partir de un residuo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá, llevándola. Yo acá estoy. Mi sueño es tener un camión entero de abono de mar. Acá. Todo. Todo. Es muy mala la tierra. Acá. Sí, viste que acá o es muy arcilloso o es arena pura como me pasa a mí que también es casi el mismo problema. Esto de los pescados. Yo cuando llegué acá hace cuatro años yo no podía creer que estaba existiendo este programa, ¿no? No sé cómo se te ocurrió realmente hacer de la basura algo tan rico y tan necesario para la subsistencia y la sostenibilidad. Abono. Para mí el hacernos responsables de los residuos que nosotros generamos es una necesidad y hoy en día, más con todos los problemas que vemos que se generan a nivel ambiental, por no hacernos responsables de nuestros residuos, por no tener conciencia de a dónde va la bolsita de basura que yo desecho. Nosotros utilizando estos abonos optimizamos el tiempo y el recurso. Optimizamos el agua, el árbol nos va a dar frutas antes de tiempo de que si tuviera solo la arcilla, acá ya sabemos que no crece. Hoy en día la realidad es que un proyecto como Abona de Amar, con la excusa para mí del tema del olor, nada, tiene que no cerrarse, pero si va a haber, hay un golpe muy fuerte, nada, hay que saber afrontar por todo esto que venimos hablando, pero... ¿Qué es lo que venimos hablando? ¿Cómo se desarrollaron? 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 Fue medio como un hostigamiento, porque vos lo ves desde el primer momento, o sea, la notificación ve a la número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, 1169, 1171, 1170, 72. O sea, claramente hay un, yo lo tomo como un hostigamiento, o sea, todos los días venían a notificar a ver qué estábamos haciendo durante 40 minutos, una hora, hora y media, dos horas, si había olor o no había olor, si el viento iba para un lado o para el otro. O sea, esto era, fue durante un año y medio, más de un año y medio, el cansancio y la aceptación, el decir, bueno, sí, nos vamos, es porque yo no aguanto, o sea, aguantamos un año y medio es muchísimo. Un año y medio se llega a la conclusión y acá no es una suposición, sino que lo que quieren es utilizar este predio para otra cosa. Es que en realidad ellos han dicho que, libremente, que están buscando inversores para acá. Los intereses de sacar el emprendimiento de abono de mar de ahí no es por los olores, sino más bien porque al lado de ese predio hay una cancha de polo en construcción de un francés que nadie conoce y los intereses de él son de que no se genere olor en el entorno de su cancha de polo. Meterle comidita. Exactamente. No, ahí, ya está. ¿Y? Buenas. ¿Cómo está la cosa con la movida esa? Y ahí vamos, estamos mudándonos ya. Vale, vinimos a tomar unos mates y venís contame, porque nosotros también estamos re preocupados. ¿Sí, no? Sí. Porque todas estas plantas que se ven acá son todas abono de mar. Desde que empezaron ustedes con el tema del abono de pescado, nosotros no dejamos nunca de comprar y acá hay mezcla. Nosotros hacemos nuestro compost, pero lo mezclamos con la tierra abonada de ustedes y todo. La huerta con el abono de mar estalla, ahora estamos en invierno, tenemos que cambiar, pero ha funcionado bárbaro. Y para mí fue una solución, recontra práctica y buena para los pescadores, para los vecinos, para la gente que gusta plantar. Y un problema, pasaste a una solución. Sí. Y una solución que es totalmente sustentable y sostenible, ¿viste? Entonces, como que la verdad, sinceramente, me parece injusto, te da rabia, te da impotencia, te da indignación. Bueno, porque hay olor a pescado, pero si no, vive nadie. Y si no, nadie se quejó. Nosotros hemos ido a la chacra y no hemos sentido nunca olor a pescado. Mañana tengo reunión con la gente de la Intendencia. Vienen acá al Consejo y les voy a preguntar, ya pasaron tres meses desde que me dijeron que me tengo que mudar. Nosotros nos vamos, veremos qué. Y sí, y acá tengo como dos años de material. Vamos a trabajar. Y destruir lo que se hizo, ocho años haciendo esto. En la Paloma antes no entraba nadie, ahora mismo. ¿Qué va a hacer? Por esto no viene la gente a la Paloma. Por esto acá no va a dejar. No vienen por las otras cosas. Ya está. Supuestamente el problema es el olor. Ah, sí. ¿Y cuando no había olor? Vamos a ver cuando no esté abono de mar. ¿Dónde queda el olor? Pero la van a tener que levantar si nos hacen desaparecer a nosotros. El pescador no lo va a llevar a ningún lado, el pescado. La playa se defiende, no se vende, la playa se defiende, no se vende, la palo se defiende, no se vende. La palo se defiende, no se vende, no se vende, no se vende, no se vende. La playa se defiende, no se vende, no se vende. Porque el pecho se defiende, no lo recibe. No se vende, no se vende. ¿Cómo está Carol? No está Carol. ¿Y tú? Sería bueno saber más o menos hasta cuándo tú puedes gestionar la parte de acopio. Yo hace tiempo, ya lo hemos dicho en reuniones anteriores, yo no puedo seguir recibiendo ocho horas por día de lunes a sábado y a veces los domingos también residuos de pescado y mudarme al mismo tiempo. Si la Intendencia es la que quiere este predio vacío y sin absolutamente nada de compost, bueno, me parece que, como se habían comprometido, el compost me tendrían que ayudar a trasladarlo. Es capaz que la más perjudicada es ella porque ella tuvo que cerrar su emprendimiento, una cosa que era buena en La Paloma porque no tenía pescado por todas partes, la gente sabía dónde llevarlo. El tema está, se cierra el primero, sí, pero hay que decirle, se cierra el primero, pero a partir de ahí va a pasar tal cosa, porque no podemos dejar la gente con el pescado tirado en toda la paloma y lo van a hacer porque ya lo hicieron. Desde el momento en el que dijimos, bueno, abono de mar no gestiona más el residuo del pescado, lo hace la Intendencia, han pasado meses y yo sigo en la misma realmente. Yo tendría que haber cerrado las puertas y haber dicho, a mí esto no me interesa más, no me es viable, ¿sabá? ¿Yo por qué no cierro las puertas del residuo del pescado? ¿A quién perjudico? ¿A quién perjudico? A Sergio, te perjudico a ti y perjudico a los pescadores. Yo soy la que estoy perdiendo recibiendo el residuo del pescado. Estoy poniendo a trabajar a mi padre, estoy haciendo todo a costo mío, no es una risa, no es, ah, estamos hablando boludeces, no. Estoy trabajando para ti gratis. ¿Me explico? Y no se valora, no, sí me enojo, es para enojarse, hace rato que me tendría que haber enojado. No, te estás riendo de mi trabajo, te estás riendo del trabajo de María. No, te estás riendo de mi trabajo, 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 te estás r La señora Pardo y el señor Lorente se encuentran supervisando el traslado desde las 7 horas del día de hoy. 4. De acuerdo a la resolución 1799-1023 y 1911-1023, cesa la actividad de producción de residuos de tejado y la recepción de los mismos al 31 de junio de 2023 y la entrega del predio libre de personas. La idea de abono de amar obviamente es continuar, le vamos a buscar la forma de reemplazar el producto principal que era el compost de pescado, pero seguir trabajando con otros residuos, seguir compostando otro tipo de residuos, renovarnos para poder seguir, para que abono de amar siga existiendo. Hola. ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si yo agarro esta botella y la quiero reciclar? ¿Qué otro material podría generar? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿O un trabote? ¿Un vaso? ¿O otro vidón? Los hechos demuestran de que tirar los residuos o esconderlos o hacerlos como que no existen no es lo que se debe hacer y lo que funciona, sino que buscarle una circularidad a los residuos y además aprovecharlos y que sean útiles. El que un residuo, en vez de terminar contaminando, revivan un suelo, es como que lo que se debería hacer a nivel mundial. O sea, buscar que los residuos tengan valor, pasen a ser recursos y que generen un impacto positivo en el ambiente. Un saludo, por ejemplo, creemos que un saludo. El saludo, por ejemplo, creemos que los residuos de un saludo. A new documentary, each week, on 52 Documentary, VOA+. Scan the QR code and watch it on your phone or smart TV.